¡Inspector Sun! ¿Qué está haciendo aquí? Tengo una misión, una misión secreta. ¡Todos a bordo! Estas navidades... Señoras y señores, que en Aerolíneas Transair lo principal es la diversión... ¡Mierda la Francia! ¡Y la seguridad! El inspector Sun y sus amigos... ¡Sani, te necesitamos! ¡Ha habido un asesinato! ¡Oh, ahora todos se creen detectives! ¡Ok, ok! Salvarán el mundo. Poco después de partir, un pasajero fue asesinado. Y su asesino sigue entre nosotros. ¿Un asesino? ¿En mi avión? ¡Imposible! ¡Enséñame a detectivear! Soy el detective más famoso del mundo. Yo cazo solo. No estamos buscando a un asesino, sino a dos. Puede que tres. ¿He oído cuatro? ¿Cuatro? Sí, señor. Vuelvo al ruedo. Deberían tener más FN. ¡Es el mejor! Lo solo es suerte y punto. Es culpa de Santa. Es un imán para los problemas. Yo no he sido... ¡Que no oculta el pánico! Reúne a los pasajeros. Tengo un plan. ¡Vamos, compañera! ¡Policía! ¡Alto en nombre! ¡Que sinbatas a todos! No me gusta leer las críticas. Inspector Sam y la maldición de la viuda negra. Estreno 28 de diciembre solo en cines.